Una madrugada, Verónica se despertó con una llamada desesperada de su amiga Claudia. Eran alrededor de las 4 de la mañana del 24 de abril de 1989. Claudia sonaba desesperada, asustada, decía cosas que no tenían sentido, que veía ángeles y demonios, que Mazatlán había caído y que todos estaban muertos. Verónica intentó tranquilizarla diciendo que iría a visitarla, pero su amiga ya había cortado el teléfono. ¿Qué pensarías vos si recibieras una llamada así en medio de la noche? Yo estoy seguro de que nada de lo que te imagines se va a acercar a lo que Verónica descubrió cuando preocupada fue a la casa Mijangos la mañana siguiente para chequear que todo estuviera bien. Verónica pudo ver las escaleras teñidas de sangre y salió corriendo a llamar a la policía. Vamos al principio. ¿Quién es Claudia Mijangos? Claudia Mijangos Arzac nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1956, hija de María del Carmen Arzac y Antonio Mijangos. Fue la menor de siete hermanos en una familia de clase media alta. Según un artículo del diario de Querétaro, su madre siempre fue muy dominante, cerrada en sus creencias y fanática de la religión, extremadamente controladora tanto de su esposo como de sus hijos, y muy poco afectiva, mientras que su padre era más bien sensible y de carácter débil. Tuvo una infancia muy tranquila, su familia era de clase media alta, pero muchos coinciden en que los padres no eran para nada afectivos con sus hijos. Sin embargo, ella era una niña muy popular y sociable. Una de las características que siempre se mencionó en esta historia fue sobre su gran atractivo físico y además medios aseguraron que Claudia habría ganado un concurso de belleza cuando era adolescente, aunque el medio diario de Querétaro aseguró no encontrar registro de que esto sea verdad. Vale la pena mencionar que muchos medios agarraron de esto y llamaron al caso como la exreina de belleza asesina. Tuvo varios novios hasta que a los 19 conoció a Alfredo Castaños, un empleado bancario ocho años mayor que ella con el que se casó a los 21. Fue entonces que comenzaron los problemas. Según varios artículos, Claudia comenzó a sufrir episodios agresivos y de depresión. Luego de que su padre muriera en 1983 y le dejara una herencia considerable, se mudó a Querétaro donde compró la entonces hermosa casa en Jardines de la Hacienda. Por un lado era una mujer ejemplar, abrió una tienda de ropas, siempre se mostraba bien arreglada y era amable con todos. Tuvo tres hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo. Estaba muy involucrada en la educación de sus pequeños, lo que la llevó a hacerse parte de la escuela Fray de León a la que ellos asistían. Aparte de unirse a la asociación de madres, fue maestra de catecismo, ética y religión. De acuerdo con entrevistas a varias personas cercanas a ella, por ejemplo su hermana Adriana Mijangos Arzac, su sobrina Verónica Flores Mijangos, vecinos e inclusive el propio Alfredo Castaños, Claudia nunca fue vista como una madre agresiva, aunque sí era posesiva y dominante siguiendo el ejemplo de su propia madre. Sin embargo, se registraron incidentes de que su inestabilidad mental estaba en aumento. En 1982, después de una discusión, Claudia persiguió a su esposo con un machete en la mano y en otra ocasión también lo agredió con unas tijeras en la cabeza. Mientras que en 1984, en un arranque de furia, después de otra discusión con su esposo, le rompió las llantas del auto con un cuchillo. Claudia y Alfredo intentaron ir a un consejero matrimonial por un tiempo, pero no hubo mejorías en su relación. En una entrevista con el psicólogo de la pareja, Jaime Flores, este dijo que en las sesiones ellos no paraban de discutir y de alzarse la voz. Hubo rumores de que ella tenía una relación con el padre Ramón, que trabajaba en la escuela de sus niños, lo que incrementaba la tensión entre la pareja. Según el diario de Querétaro, esta relación no fue confirmada nunca, pero según otros medios, luego de que la relación llegara a oídos del director del colegio, el padre Ramón terminó el amorío por completo, rechazando así los avances de Claudia, lo que pudo sumar a su cada vez más frágil estado mental. Sea cual sea la versión real, el matrimonio, por recomendación de su terapeuta, comenzó el proceso de divorcio. Yo los vi en el consultorio discutir violentamente con gritos. Iban alzando la voz, ella, él, ella, en forma simultánea. Se llegaban a ofender con palabras hirientes. Se les sugirió que disolvieran su vínculo matrimonial y se separaran en un divorcio. Por el año 1988, la madre de Claudia murió, esto fue ocho meses antes del crimen, y Claudia sostenía que ella había sido asesinada por sus hermanos. También ese año, ella tuvo varias crisis en que hablaba de brujería, de que veía ángeles y escuchaba voces que le decían que tenía que estar con el padre Ramón. Hubo un episodio en que su hija mayor se había quedado a dormir en casa de una amiguita del colegio, pero Claudia fue a buscarla a gritos en la madrugada, acusando a los padres de la niña de que querían robarse a su hija. Además, sabemos que sus hermanos tuvieron problemas mentales y de abuso de sustancias. Antonio, el mayor de 43 años, al momento de los hechos, era alcohólico y fármaco dependiente de personalidad psicopática, que se internó varias veces en un hospital psiquiátrico. Alberto, de 41 años, tenía un retraso mental y crisis convulsivas. Rafael, el menor, 31 años, padecía de síndrome de Down, mientras que sus hermanas tuvieron matrimonios tormentosos que terminaron en divorcios. Ahora que ya sabemos un poco más sobre ella, vamos a regresar a la noche en que todo esto derivó en la terrible tragedia en 1989. En la noche del 23 de abril, Alfredo regresó a la casa Mijangos a dejar a sus tres hijos que habían ido con él a la quermés de la escuela. Ahí tuvo una terrible discusión con Claudia, de la cual los vecinos recordaron los gritos, pero el hombre se retiró de la casa a los pocos minutos. Desde acá seguimos la reconstrucción de los hechos de Leopoldo Espinosa y Alejandro Pérez Vargas, los médicos forenses que llegaron poco después de que Verónica llamara a las autoridades. Se calculó que el ataque comenzó aproximadamente a las 3 de la mañana y se habría prolongado por más de una hora. En primer lugar, habría atacado ferozmente a su hijo menor, Alfredito, de 6 años, a quien lastimó más entre los tres hijos, llegando hasta a amputarle una mano. Según los forenses, el análisis psicológico reflejó que se ensañó más con él porque por un lado representaba a su esposo y la rabia que sentía contra él y por otro, como era el único varón, probablemente sentía que esto iba a herir más a Alfredo, el esposo, el exesposo en este momento. Según el análisis de la escena, se presumió que los gritos del pequeño habrían despertado a sus hermanas que dormían en otra habitación. Además, Claudia María, la mayor de los tres, se habría levantado y al ver a su madre atacando a su hermano, habría gritado o intentado detenerla. Esto la habría convertido en la siguiente víctima. La niña habría intentado oír gritando a mí, no mamá, según testimonios de una vecina, mientras que su madre habría comenzado a apuñalarla mientras la perseguía. Es en este momento que las escaleras y el piso inferior se habrían llenado de sangre. La última habría sido la niña del medio, Ana Belén, que se presume todavía estaba en su cama acurrucada, incapaz de moverse del miedo. Después de acabar con sus tres hijos, los habría llevado a su cama en la habitación principal y se habría hecho heridas en las muñecas como intentando determinar con su propia vida, pero aparentemente se asustó y estas fueron más bien superficiales. A las ocho de la mañana del 24 de abril, Verónica Vásquez, la amiga que había recibido la llamada de Claudia en la noche anterior, llegó a la casa que pasaría a ser conocida popularmente como la casa del terror. Cuando ingresó, dijo el nombre de Claudia intentando encontrarla, se encontró con los charcos de sangre que cubrían la planta baja y subían por las escaleras. Asustada, llamó a las autoridades inmediatamente. Cuando la policía llegó, encontraron a Claudia durmiendo todavía con el cuchillo en su mano junto a Ana Belén. La encontraron en estado de shock, apenas consciente y la trasladaron inmediatamente al hospital del Seguro Social. Luego llevaron a los niños para realizarse las autopsias pertinentes y analizaron la escena del crimen encontrando más de 8 litros de sangre esparcidos por la vivienda. En un principio los investigadores pensaron que alguien habría entrado y atacado a la familia pero no habían indicios de entrada forzosa, además que el arma homicida estaba en posesión de Claudia y al recorrer la escena vieron que faltaban tres cuchillos en el cuchillero de la cocina. De todas maneras llamaron a Alfredo, el esposo, para cuestionarlo quien fue el primer sospechoso pero pudieron comprobar que él se había retirado de la casa mucho antes de los hechos con testimonios de los vecinos. Horas más tarde cuando Claudia se despertó en el hospital e intentaron interrogarla sobre lo sucedido ella estaba muy desorientada y repetía que tenía que ir a buscar a sus hijos de la escuela o que tenía que ir a despertarlos y hacerles el desayuno. La causa de la muerte de los tres menores es lo que nosotros llamamos un choque hipovolémico por pérdida de sangre. Dos heridas por instrumento punzocortante en la cara anterior de tórax a nivel external y dos en la cara posterior de tórax en los espacios interescapulodertebrales. Se le tomó su primera declaración el 27 de abril de 1989 a las 11.30 horas tres días después ella declaró desde una semana antes me sentía muy rara como que yo no era yo me miraba al espejo y me veía la cara con la carne podrida descarnada veía por la ventana que Querétaro estaba poblado por puros espíritus por cuerpos ambulantes que mis hijos estaban poseídos que se iban a ser monstruos tenía que acabar con ellos y terminar todo regresaría a la normalidad pero en otras declaraciones posteriores habló de sus hijos como si siguieran vivos un equipo de cinco psiquiatras entre los que se encontraban el doctor Arnaldo Fonseca y el perito Héctor Rocha le realizaron una serie de exámenes neurológicos que determinaron que Claudia padecía un trastorno mental orgánico el diagnóstico fue un quiste en su lóbulo temporal derecho la parte del cerebro responsable de controlar las emociones lo que le producía una epilepsia con síntomas como pérdida de la conciencia del entorno y arranques de violencia además de una perturbación de la personalidad tipo paranoide sumado a toda su historia familiar con carencia afectiva y a los problemas en su relación todo esto aportó al punto de quiebre que desencadenó la crisis en la noche del ataque el psiquiatra Fonseca dijo que se pudo determinar que en el momento del crimen no estaban sus cabales y se declaró que ella era inimputable Claudia Mijango se enfrentó su proceso en el penal de Querétaro sin embargo debido a su estado mental se suspendió el procedimiento penal ordinario y se acordó aplicar una medida de seguridad de 30 años por el triple felicidio y finalmente en septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del centro femenil de readaptación social de Tepepan al sur de la ciudad de México en donde pasó los siguientes 28 años el 24 de abril de 2019 exactamente 30 años después de lo ocurrido Claudia Mijango fue liberada a los 63 años tras cumplir su condena ella estuvo bajo la tutela de su sobrina el magistrado presidente del tribunal superior de justicia José Antonio Ortega Cervón informó que según los estudios hechos a Claudia Mijangos tendrá que permanecer con constante medicación revisión y vigilancia debido a su daño en la salud mental sería un poco riesgoso dejarla libre completamente aunque terminó su medida pero tiene que estar vigilada fue lo que dijo mencionó que por parte de las autoridades el caso está cerrado tras cumplir su sentencia de 30 años indicando que el tema con Mijangos es estrictamente de salud mental por lo que comunicó que sus familiares decidieron dejarla en una clínica privada en la ciudad de México vamos a un dato que creo que define todo luego del historial psicológico y de agresión de Claudia Mijangos ella igual obtuvo la tutela de sus tres hijos esto quiere decir en mi opinión que todo esto pudo haber sido evitado yo entiendo que quizás estamos hablando de una época donde no se hablaba mucho de la salud mental como lo es actualmente en tiempos actuales pero creo yo que hubo un grave error de haber aceptado luego del divorcio que una mujer con obvios problemas se haga cargo de sus hijos en cuanto a toda esta parte de demonios y paranormal lo que tengo que decir porque esto me cuando me recomendaron este caso me decían habla de este caso porque tiene parte paranormal yo realmente creo que está comprobado que aquí no ocurría nada de eso lastimosamente fue una mujer que como consecuencia un tumor reaccionaba de manera errática es culpa de Claudia esa es una pregunta muy difícil porque al no tener control de lo que haces o ves yo pienso que la condena fue más que justa la de haberla internado en un hospital psiquiátrico ahora me da un poco de miedo que esté libre yo creo que si las autoridades aseguraron que aunque tenga que estar bajo vigilancia permanente Claudia al parecer estaría mucho mejor y además cumplió su condena entera ustedes que opinan sobre este caso les parece que pudo haberse prevenido yo creo que esa es la pregunta más importante en esta historia creo que este caso se merecería un analizando con mis suscriptores que me lo habían pedido ya en varias ocasiones así que dejen lo que piensan lo que quizás me haya olvidado y así lo analizamos en conjunto muy pronto nosotros nos encontramos en la próxima historia en la próxima historia Gracias.